He conseguido contactar con don Raúl Romeva. Raúl Romeva es eurodiputado de la Izquierda Unida Catalana de Iniciativa, Osberts, y es uno de los que ha impulsado esta carta que denuncia, además de los bombardeos del ejército español a lo largo de la historia, y que pide a la Unión Europea que intervenga para evitar la intervención militar en Cataluña contra su población. Señor Romeva, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué indicios tiene usted de que el ejército español está preparando una invasión de Cataluña? Mire, de momento si uno analiza las últimas semanas reacciones del coronel reglado alemán, pero también gestos por parte de algunos dirigentes políticos, entre otros el propio vicepresidente del Parlamento Europeo, hechos concretos, los vuelos que ha habido estas últimas semanas por parte de aviones militares, algo que era un hecho realmente inusual y que últimamente se está rodeando sobre Cataluña, nos hacen pensar que estas cuestiones, en fin, pueden pasar de anécdota a hechos preocupantes. Y yo creo que, a pesar de las diferencias que pueda haber y que pueda tener cada uno sobre la posibilidad o no de que haya un referéndum en el momento, es decir, yo entiendo que haya discrepancias, lo que en ningún caso se puede aceptar es que la cuestión se plantee en términos militares como algunos están haciendo. Y por lo tanto, en un marco democrático, como es el europeo, entendemos que la europea tiene que mandar un mensaje claro, no sobre el resultado de un posible referéndum o no, es decir, no le estamos pidiendo en absoluto que se manifieste sobre esto, le estamos pidiendo que en el proceso de discusión, que es en la fase en la que estamos, se frenen cualquier tipo de incitación a ese tipo de actuaciones de carácter militar. Creo que tenemos recursos para hacerlo por la vía política y entonces estas amenazas están fuera de lugar. Bueno, señor Romero, ¿usted me está hablando en serio o está haciendo un chiste? Es que, esto de que pasen cuatro... Si yo le respondo en serio, le respondo en serio, es decir, lo que yo hago es una cosa seria, si usted no se lo cree es su problema. Pero me parece muy grande que me lo pregunte en estos términos, francamente. O sea, ¿usted me está diciendo en serio que unas maniobras del Ejército del Aéreo en el que cuatro aviones sobrevuelan el espacio aéreo de Cataluña en un momento es para ustedes lo consideran un síntoma de una amenaza, es decir, que el Ministerio de Defensa está planteando hacer maniobras intimidatorias sobre el cielo catalán para asustar a asustadizos como usted? Usted puede interpretarlo como le parece y me parece muy bien. Los hechos son los que son, las declaraciones son las que son y las amenazas son las que son. Vamos a ver, ¿qué declaraciones? Hay dos coroneles retirados que tienen la misma influencia en el Ejército español que en el Pentágono que han dicho lo que han dicho. Y un eurodiputado que invocó el artículo 155, que no el 8, por cierto, de la Constitución. Oiga, ¿ustedes creen que con esos mimbres pueden hacer un cesto y hacer creer a todo el mundo que el pueblo catalán está metido en búnkeres temiendo que va a llegar una invasión del ejército pérfido español? Es que la interpretación lo está haciendo usted. Lo que nosotros hemos hecho ha sido remitir esta información a la Comisión para que sea consciente de que se están produciendo estas amenazas, que de momento son simples amenazas, son declaraciones, alguno dirá son butats, ¿de acuerdo? Pero lo que en ningún caso creo que debamos permitir es que esto genere una escalada. Y ahí es donde nosotros hemos reaccionado. Creo que las cosas hay que prevenirlas antes que curarlas. Y en esos momentos, antes de que alguien con más, digamos, voluntad de hacer daño en serio pueda hacer algo más serio, en este momento donde podemos plantear el tema desde una perspectiva política y dialogada, es cuando hay que actuar. La razón por la cual está justificada es precisamente la entrevista que usted me está haciendo. Es decir, y el tono en el que me lo está haciendo. Porque usted está infravalorando una situación que la población catalana, por ciento, le guste o no, vive con una sensación, digamos, de gran preocupación. Y cuando a alguien le pasan vuelos, cazas... No, no, perdón, es que cuando a alguien le pasan los cazas por encima de la cabeza y no se lo espera, esto en el momento actual genera incertidumbre. Lo que queremos es eliminar esa incertidumbre. La paranoia... A mí, aquí el que está menospreciando, y me parece que menosprecia usted al pueblo catalán cuando considera que el pueblo catalán, que tiene otras preocupaciones, el pueblo catalán tiene la preocupación de encontrar trabajo, de que algún día alguno tenga un crédito para hacer alguna empresa, de que se desaseguren sus pensiones, etcétera, etcétera. No, no, sí, esos son los problemas del pueblo catalán. Ahora, si usted cree que los problemas del pueblo catalán, y merece su iniciativa en Bruselas, es que cuatro cazas sobrevuelen el espacio aéreo catalán, perdone, aquí alguien está perdiendo el sentido de la realidad, y me temo que no soy yo, y me temo que es usted. Que, por cierto, que cobra para que no lo sea. Usted es muy libre. Oiga, no entremos en estos términos, porque entonces vamos a empezar a tener problemas. Es decir, usted tiene toda la libertad del mundo... Yo no voy a tener ningún problema con usted, ni usted va a tener ningún problema conmigo. Entonces, en ese sentido, a mí me parece muy bien que usted opine lo que le parezca. Lo que no me parece tan normal es que usted condicione, a partir de su opinión, lo que yo debo hacer. Esto es lo que me parece como mínimo preocupante, es decir, yo tengo, obviamente, mi mandato, y respondo a las inquietudes de la gente que me ha elegido. Que usted no las coma, me parece absolutamente razonable, pero no me tiene en absoluto que condicionar mi trabajo o su opinión. Esto creo que también lo puede tener muy claro usted. En ese sentido, si usted cree, si usted cree que esto no es un tema que se iba a llevar, me parece muy bien. Como somos mucha gente, muchísima, la que pensamos que esta situación está condicionándose por unos lados o canalizándose por unos lados que no son los que deberían y que en nuestra opinión es legítimo plantearlo, debatirlo, en fin, cuestionarlo desde el punto de vista político, pero no por otros medios, hemos hecho lo que hemos hecho. A mí me parece absolutamente normal. Usted no lo comparte, me parece razonable, me parece completamente comprensible y está en su derecho. Pero yo creo que usted también tiene que entender que hay mucha gente que no tiene ese punto de vista. Sí, sí, seguramente, claro. Pero el hecho de que haya mucha gente que no tenga ese punto de vista no quiere decir que no parezca, propio de la paranoia política, el hacer intervenir o el pretender que intervenga la Unión Europea, la Comisión Europea, la vicepresidencia de la Comisión, quien quieran ustedes, por una supuesta invasión del Ejército Español, como si no tuviera el Ejército Español, cosas más importantes de las que preocuparse, que de invadir Tarragona. Que parezca que la población catalana está metida en sacos terreros. Bueno, le recuerdo que una de las funciones sino la principal del Ejército Español es mantener la integridad territorial del Estado Español. Siempre que se lo ordene el Gobierno. Siempre que se lo ordene el Gobierno. Bueno, por lo tanto, y por lo visto, aquí el que está haciendo, y aquí el primero que ha empezado a utilizar este lenguaje ha sido el señor Puig, no forma parte de su partido, pero entiendo que debe tener algún tipo de solidaridad usted con él, a ese respecto, cuando ha dicho que los Mossos estarían al servicio de la Defensa Integral de Cataluña, etcétera, 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 o de la Generalitat de Cataluña. No, pero ahí me dio una razón en una cosa. Es decir, los Mossos, además, también han reaccionado. Y los Mossos han reaccionado diciendo, cuidado, este no es tampoco nuestro papel ni nuestra función. Cuidado aquí, porque yo estoy de acuerdo en que del mismo modo que es preocupante una declaración en un sentido, también es preocupante la reacción en el mismo sentido por parte de otros actores. Ahí yo le puedo dar razón. Pero precisamente por eso, creo que este debate hay que canalizarlo por la vía política. Y creo que en estos momentos, y especialmente en un momento que la Europa ha recibido el premio Nobel de la Paz, creo que se impone que las instituciones dejen claro al margen de cuál es su opinión sobre el hecho en sí de un posible referéndum. Dejen claro que en ninguna circunstancia se va a poder permitir que haya ni amenazas, ni declaraciones, ni gestos que tengan que ver con una invitación a una respuesta militar en un sentido o en otro. En ese sentido, me da igual bien haga la declaración. Y esto es lo que hemos hecho. Y le recuerdo también que usted me pregunta por qué yo implico a la comisión. Hace cuatro días fue el ministro Mar Gallo quien exigió que la comisión se manifestara públicamente en contra de la posibilidad de que Catalina pudiera hacer un referéndum y pudiera plantear cualquier opción que no sea la que actualmente está establecida en la Constitución. Esto también me parece que es necesario recordarlo porque bueno no se me pide a mí que no haga algo en relación a la comisión y se olvida de que el Ministerio Estéreo se ha hecho exactamente lo contrario desde su perspectiva pues me parece que entre una cosa y otra entre una cosa y otra hay una diferencia que va de lo ridículo a lo normal. Sí, claro él es el ministro y nosotros no esta es la diferencia Sí, bueno no, yo he conocido ministros ridículos y creo que le cito alguno y además recientes y posiblemente además hasta esté en este en este gobierno pero miren aquí hay un mensaje muy interesante dice yo vivo en un pueblo de la Mancha y los aviones pasan de vez en cuando por aquí seremos invadidos pues habrá que preocuparse y acudir a la Unión Europea cada vez que alguien vea sobrevolar un avión No, 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 no no me ridiculice la situación porque no es No, si se ridiculiza usted solo Raúl pero yo no hace falta que le ridiculice pero si con esta carta se ridiculiza solo el que la firma Sí, claro que me escucho todo el día me escucho Usted me está comparando la situación que hay ahora en Cataluña con el debate político que hay social con la situación de la Mancha Usted me está diciendo que en este momento es exactamente lo mismo No, me estoy diciendo que la población es la misma Los vuelos de aviones son los mismos Los mismos No, no son los mismos No, no son los mismos Sí, hombre, sí el avión es el mismo No No, no porque esta situación antes del debate no se producían antes del debate no se producían y ahora se producen ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Claro que el ejército les va a invadir Y este hombre cuenta los aviones Claro En fin, Raúl yo le agradezco mucho que usted me haya atendido en cualquier caso ha sido muy amable Claro Y esto no lo y cuando quiera tiene metida a su disposición y cuando quiera usted ampliar, aclarar especificar subrayar solo tiene que llamarme Cuando quiera Con mucho gusto igualmente pero en fin sepa usted que la diferencia es tan bien legítima en ese sentido usted tiene su opinión y otra gente tenemos otra y me parece muy normal Claro, es evidente Raúl Romeva muchísimas gracias una abrazada muy fuerte Debo Ella ha dado su opinión lo que yo debo hacer Esto es lo que me parece como mínimo preocupante Es decir, yo tengo obviamente mi mandato y respondo a las inquietudes de la gente que me ha elegido que usted no las coge me parece absolutamente razonable pero no me tiene en absoluto que condicionar mi trabajo o su opinión de eso creo que lo también lo puede tener muy claro usted En ese sentido si usted cree que esto no es un tema que se lleva a llevar me parece muy bien como somos mucha gente muchísima la que pensamos que esta situación está condicionándose por unos lados o canalizándose por unos lados que no son los que deberían y que en nuestra opinión es legítimo plantearlo debatirlo en fin cuestionarlo desde el punto de vista político pero no por otros medios hemos hecho lo que hemos hecho a mí me parece absolutamente normal usted no lo comparte me parece razonable me parece completamente comprensible y está en su derecho pero yo creo que usted también tiene que entender que hay mucha gente que no tiene ese punto de vista Sí, sí seguramente claro pero el hecho de que haya mucha gente que no tenga ese punto de vista no quiere decir que no parezca propio de la paranoia política el hacer intervenir o el pretender que intervenga la Unión Europea la Comisión Europea la Vicepresidencia de la Comisión quien quieran ustedes por una supuesta invasión del Ejército Español como si no tuviera el Ejército Español cosas más importantes de las que preocuparse que de invadir Tarragona que parezca que la población catalana está metida en sacos terreros Bueno le recuerdo que una de las funciones sino la principal del Ejército Español es mantener la integridad territorial del Estado Español siempre que se lo ordene el Gobierno siempre que se lo ordene el Gobierno y por lo visto aquí el que está haciendo y aquí el primero que ha tenido conseguido contactar con don Raúl Romeva Raúl Romeva es eurodiputado de izquierda de la Izquierda Unida Catalana de Iniciativa Osberts y es uno de los que ha impulsado esta carta que denuncia además de los bombardeos del Ejército Español a lo largo de la historia y que pide a la Unión Europea que intervenga para evitar la intervención militar en Cataluña contra su población señor Romeva buenos días Hola buenos días ¿qué tal? ¿qué indicios tiene usted de que el Ejército Español está preparando una invasión de Cataluña? Mire de momento si uno analiza las últimas semanas reacciones del coronel relleno alemán pero también gestos por parte de algunos dirigentes políticos entre otros el propio vicepresidente del Parlamento Europeo hechos concretos los vuelos que ha habido estas últimas semanas por parte de aviones militares algo que era un hecho realmente inusual y que últimamente se está rodeando sobre Cataluña nos hacen pensar que estas cuestiones en fin pueden pasar de anécdota a hechos preocupantes y yo creo que a pesar de las diferencias que pueda haber y que pueda tener cada uno sobre la posibilidad de que haya un referéndum en el momento es decir yo entiendo que haya discrepancias lo que en ningún caso se puede aceptar es que la cuestión se plantee en términos militares como algunos están haciendo y por lo tanto en un marco democrático como es el europeo entendemos que la europea tiene que mandar un mensaje claro no sobre el resultado de un posible referéndum o no es decir no le estamos pidiendo en absoluto que se manifieste sobre esto le estamos pidiendo que en el proceso de discusión que es en la fase en la que estamos ha empezado a utilizar este lenguaje ha sido el señor Puig no forma parte de su partido pero entiendo que debe tener algún tipo de solidaridad usted con él a ese respecto cuando ha dicho que los Mossos estarían al servicio de la defensa integral de Cataluña etcétera 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 o de la Generalitat de Cataluña no pero ahí me dio una razón y una cosa es decir los Mossos además también han reaccionado y los Mossos han reaccionado diciendo cuidado este no es tampoco nuestro papel ni nuestra función cuidado aquí porque yo estoy de acuerdo en que del mismo modo que es preocupante una declaración en un sentido también es preocupante la reacción en el mismo sentido por parte de otros actores ahí yo le puedo dar razón pero precisamente por eso creo que este debate hay que canalizarlo por la vía política y creo que en estos momentos y especialmente en un momento que la Europa ha recibido el premio Nobel de la paz pero que se impone que las instituciones dejen claro al margen de cuál es su opinión sobre el hecho en sí de un posible referéndum dejen claro que en ninguna circunstancia se va a poder permitir que haya ni amenazas ni declaraciones ni gestos que tengan que ver con una invitación a una respuesta militar en un sentido o en otro en ese sentido me da igual bien haga la declaración y esto es lo que hemos hecho y recuerdo también que usted me pregunta por qué yo implico a la comisión hace cuatro días fue el ministro Mar Gallo quien exigió que la comisión se manifestara públicamente en contra de la posibilidad de que Catalina pudiera hacer un referéndum y pudiera plantear cualquier opción que no sea la que actualmente está establecida en la constitución esto también me parece que es necesario recordarlo porque bueno usted me pide a mí que no haga algo en relación a la comisión y se olvida de que el ministerio ha hecho exactamente lo contrario desde su perspectiva pues prevenirlas antes que curarlas y en estos momentos antes de que alguien con más digamos voluntad de hacer daño en serio puede hacer algo más serio en este momento donde podemos plantear el tema el tema desde una perspectiva política y dialogada es cuando hay que actuar la razón por la cual está justificada es precisamente la entrevista que usted me está haciendo y el tono en el que me lo está haciendo porque usted está infravalorando una situación que la población catalana por ciento le guste o no vive con una sensación digamos de gran preocupación y cuando a alguien le pasan vuelos cazas no, no, no perdón este cuando a alguien le pasan los cazas por encima de la cabeza y no se lo espera esto en el momento actual genera incertidumbre lo que queremos es eliminar esa incertidumbre incertidumbre la paranoia aquí el que está menospreciando y me parece que menosprecia usted al pueblo catalán cuando considera que el pueblo catalán que tiene otras preocupaciones el pueblo catalán tiene la preocupación de encontrar trabajo de que algún día alguno tenga un crédito para hacer alguna empresa de que se desaseguen sus pensiones etcétera etcétera no, no, sí esos son los problemas del pueblo catalán ahora, si usted cree que los problemas del pueblo catalán y merece su iniciativa en Bruselas es que cuatro cazas sobrevuelen el espacio aéreo catalán perdone, aquí alguien está perdiendo sentido de la realidad y me temo que no soy yo y me temo que es usted que por cierto que cobra para que no lo sea oiga, no entremos en estos términos porque entonces vamos a empezar a tener problemas es decir, usted tiene toda la libertad del mundo yo no voy a tener ningún problema con usted ni usted va a tener ningún problema conmigo entonces en ese sentido a mí me parece muy bien que usted opine lo que le parezca lo que no me parece tan normal es que usted condicione a partir de su men cualquier tipo de incitación a ese tipo de actuaciones de carácter militar creo que tenemos recursos para hacerlo por la vía política y entonces estas amenazas están fuera de lugar bueno, señor Romeo usted me está hablando en serio o está haciendo un chiste es que esto de que si usted me pregunta en serio le respondo en serio es decir, lo que yo hago es una cosa seria si usted no se lo cree es su problema pero me parece muy grande que me lo pregunte en estos términos francamente o sea, usted me está diciendo en serio que unas maniobras del ejército del aire en el que cuatro aviones sobrevuelan el espacio aéreo de Cataluña en un momento es para ustedes lo consideran un síntoma de una amenaza es decir, que el ministerio de defensa está planteando hacer maniobras es intimidatoria sobre el cielo catalán para asustar a asustadizos como usted usted puede interpretarlo como le parece y me parece muy bien los hechos son los que son las declaraciones son las que son y las amenazas son las que son vamos a ver, que declaraciones hay dos coroneles retirados que tienen la misma influencia en el ejército español que en el pentágono que han dicho lo que han dicho y un eurodiputado que invocó el artículo 155 que no el 8 por cierto de la constitución oiga, ustedes creen que con esos mimbres pueden hacer un cesto y hacer creer a todo el mundo que el pueblo catalán está metido en búnkeres temiendo que va a llegar una invasión del ejército pérfido español es que la interpretación lo que está haciendo usted lo que nosotros hemos hecho ha sido remitir esta información a la comisión para que sea consciente de que se están produciendo estas amenazas que de momento son simples amenazas son declaraciones alguno dirá son butats de acuerdo pero lo que en ningún caso creo que debamos permitir es que esto genere una escalada y ahí es donde nosotros hemos reaccionado creo que las cosas hay que gracias a todos gracias a todos